Buenas tardes divas Estamos aquí de lunes Lunes muy lunes Hoy estoy teniendo un lunes Muy denso A la vista esta es que no me Prácticamente ni me he maquillado ni me he echado rimel Ni nada porque he dicho no me apetece Hoy salgo así Pero con una camisita Un poquito que des toda alegría Bueno el directo de hoy Es para conocer un poquito más A Leticia Márquez Que es mi micropigmentadora favorita Ella es una máquina Y quería pues eso que la conocierais Un poquito más Y poder preguntarle Pues cositas muy interesantes Voy a esperar Un par de minutitos más Mira Leticia Ya la tenemos por aquí A ver Tienes que Eso Eso Ya tenemos aquí a Let Y mira que bien A ver A ver Si te deja Nuestro queridísimo Instagram Que entre Leticia A ver a ver Que ya te veo Hola Hola preciosa ¿Qué tal? Me alegro de verte Hoy me siento diferente ¿No? Al otro lado Claro que sí Sí Qué bien Qué bien Tenía muchas ganas de eso Estaba introduciendo un poquito El directo Bueno yo estoy Siguiendo una temática De una vez al mes Hacer un directo Pues con Personas interesantes A las que admiro Y de las que creo Que todas podemos aprender Entonces Como ya sabes que recientemente Me hiciste El retoquito Que tantos años Me llevo haciendo Y que tanto me gusta Digo Polines Pues vamos a hacer un directo Porque seguramente Hay muchísimas chicas Que les interesa Todo el tema de la micro No A lo mejor No tienen suficiente información Y yo creo que es algo Que Pues que está Muy A la orden del día Y creo que nos puede solucionar De una forma muy sencilla Pues algunas No carencias Sino algunos arreglitos Que nos podemos hacer Para sentirnos Más Divas Así que vamos a empezar Leticia Bueno lo primero Me gustaría que nos contaras Eso ¿Cómo te definirías? A ver He estado pensando Hoy Digo No sé si me va a preguntar Cómo me definirías Pero Y digo Bueno yo voy a ser natural Desde luego Soy una persona Bastante disciplinada Que me conoces Soy una niña Feliz Soy alegre Bastante honesta Clara Directa A veces demasiado directa Y ¿Por qué? Porque busco Cumplir Las expectativas De las clientas Y si No creo Que pueda hacer algo Prefiero Decirlo Como Soy un poco A veces Como muy directa Lo reconozco Pero creo que Si me defines con algo Es una niña feliz Y disciplinada Estoy de acuerdo Y de que seas directa A mí me encanta Porque a mí muchas veces Me ha dicho Paula No Esto No te lo voy a hacer Y punto Y me niego A mí Me encanta Que sea directa Porque yo también lo soy Y no Prefiero Que me digas Así a sopetor Y no maquilles las cosas Prefiero que mis clientas Sean clientas Para siempre Que sean Mis amigas Que sean Que es como si yo Me hiciera la micro A mí misma Una y otra vez Entonces prefiero Decir No, yo eso no te lo hago Porque no quiero Perder una amistad No quiero que me recuerdes mal La vida es corta Quiero que me recuerdes bonito Estoy de acuerdo Así que me encanta Esa cualidad Me encanta de ti Bueno, cuéntanos un poquito Antes de meternos ya En el tema micro De lleno Porque creo que es súper interesante Que a muchas Les va a interesar Que nos cuentes un poco Cuáles son tus aficiones Fuera del trabajo Que te gustas Y Bueno, mira Hoy os voy a decir Que he estado entrenando Casi tres horas Así que Una de mis aficiones Fuera del trabajo Es Entrenar Sabéis que me gusta mucho No sé si me viene De la disciplina Mi madre ayer Me recordaba Que yo era muy pequeña Cuando le dije a mi madre Por favor mamá Apúntate a un gimnasio Porque la madre De una amiga mía Que era un poco pija Se había apuntado a un gimnasio Porque en aquella época Nuestra madre No se apuntaba a un gimnasio Entonces resulta Que yo tenía una amiga Que su madre Era la directora del media Y ella iba a un gimnasio Y yo le dije a mi mamá Sí Ella me lo recordó ayer Yo le dije Mamá ¿Por qué no te apuntaba a un gimnasio? Y tal Y mi madre dice Que le daba como vergüenza Pero que se apuntó Y ahí empezó Su afición Y es una afición Que ella nos ha transmitido A todos nosotros Y oye Nosotros ya tenemos El rollo de la dopamina A dos Y al gimnasio Y hoy le he dicho A mi entrenador Que es a la vez Mi sobrino Que también le viene Le he dicho Dani Hostia que me tengo que ir Que tengo que restaurarme Un poco para el directo Que me voy Y me dice Pero quedate hasta el final Digo Pero si es que he entrenado Ya al final dos veces Que está en la tercera Que yo me voy O sea Que entrenar Es una Y otra Muy fuerte Además que amo Es cocinar Cocino muy bonito Me encanta cocinar Me encanta ver A la gente comiendo Lo que le preparo Y disfruto mucho Con la cocina Esta lo compartimos Lo que pasa es que yo ya Siendo madre Con la Thermomix ya Pero la Thermomix O sea Para que la Thermomix Haga algo bueno Tiene que tener las ideas Quiero decir La Thermomix Es una gran ayuda Yo soy pro Thermomix También Genial Genial Que está muy bien Compartimos Eso también Bueno cuéntanos En qué momento De tu vida Decidiste emprender A ver Yo creo que siempre Siempre He querido emprender Siempre voy a ser una niña Así como muy Chispeante Entonces siempre De hecho Estaba en la playa Era Tenía 15 años Y le dije a mi madre Que yo estaba estudiando Y estudiaba bien Era una niña buena Yo no era una niña difícil Y le dije Mamá Es que quiero ser esteticista Y mi madre me dijo Pero que Estás en segundo de bachiller Y digo No me importa Es que he decidido Que quiero ser esteticista Esas cosas que te llegan Entonces mi madre me dijo Pues no te lo pago Le dije No importa Y me fui al parque acuático Pedí trabajo Me dieron de fotógrafa Más bien del pingüino De la puerta Del que Y yo trabajé todo el verano Ganando dinero Para ser esteticista Yo quería ser esteticista Y una vez que terminé Monté mi primer negocio Me fue muy mal Evidentemente Era muy joven Y luego supe Que tenía que trabajar Para otros Y aprender antes Y entonces Cerré el negocio Y me fui a trabajar Con otros Y luego volví a mi negocio Y ya empecé a trabajar Más o menos Como en el año 2000 2000 2001 Empecé a trabajar No ves que O sea Muy mal Y lo tenías clarísimo O sea Sí, sí, sí Y además me gustaba eso Me gustaba ser esteticista Me gustaba Lo que no tenía claro Era lo del tema De la micro Que eso ya llegó luego Esta era mi siguiente pregunta Que por qué Decidiste Empezar con la micropigmentación ¿Qué le viste a la micropigmentación Que te atrajo? A ver El tema Sigue igual Mi madre Una mujer muy Que hacía mucho ejercicio No quiero decir deportista Porque vaya Pensé que era una deportista De élite Pero sí que era una mujer Muy deportista Para su época De hecho Estaba muy cachas Ella hacía muchas Sabes Lo del powerlifting Estaba muy fuerte Muy guapetona Que era Y eran muy claras Es muy clara Mi madre está viva Era muy clara De pelo claro Rubia Ojo azul Y no tenía pelos en las cejas Entonces llega un día Que allí se relacionaba Con extranjeros Y tal Y me dice He oído Que hay algo Para que te pintas las cejas Y se quedan hechas Y yo le dije Definitivamente No te voy a hacer un tatuaje Porque a mí El tema de los tatuajes Mi hermano Andrés Se había tatuado Y no me gustaba A mí eso no me convencía Lo que yo había visto Me dijo No, no, no Te prometo Que no es tatuaje Total Que la historia queda ahí Y luego ya Un representante Que ya venía a mi centro Me dijo Oye Hay una escuela De una cosa Que se llama Maquillaje Semipermanente En Granada En Granada Manolo Tú la conoces Sí, sí, sí Te llevo Entonces ya El hombre me llevó A esa escuela Y ahí empecé yo En Granada A estudiar la micropilamentación Sí Eso fue por año 2001 Creo Que te cargas Que te cargas un chiringuito Que me cargas ya Muy bien O sea que estudiaste en Granada Y bueno Y luego Vale Es que No te he oído Perdón Es que me han llamado Y no sé si te he oído la llamada Bueno No, no, no Pero no te he oído Me has dicho Estudié en Granada Así fue la primera vez Después de varios años trabajando Sí Tú has hecho como tu propia técnica Que se llama Polvo de alas El polvo de alas Manos El toque Bueno A ver Te cuento En principio Yo estudio la técnica Yo estudio la técnica Aquí en una escuela Que se llamaba GoldenEye Que era lo que había Lo que había Quiero decir Y oye Y agradecida Agradecida Yo aprendo lo que aprendo Pero lo que yo aprendo En ese momento A mí precisamente No me encanta No me encanta Porque eran perfilados Eran líneas muy duras Era algo como Muy poco natural Pero tenía demanda Yo seguía siendo esteticista Y hacía esos servicios Pero siempre estaba Como muy descontenta Pensaba Que eso no era Lo que yo Me haría como clienta Que es al final Lo que siempre os digo Buscar que algo Te guste a ti Porque es tu personalidad Es algo que tú vas A desarrollar Toda la vida Y que tú tienes Que ser feliz Con lo que haces Entonces Yo buscaba Ese equilibrio Y ese equilibrio No estaba en esa micropigmentación No estaba en esa micropigmentación Tan agresiva Entonces empezó Entonces empezó Y empezamos a ver Otros trabajos Y entonces Otras Otras formas De ver la micro Y yo empecé a viajar Tenía a Cristina Que es Socia de Mijan Natural Y una gran amiga Y entonces Cristina Que habla 4.800 idiomas Me dijo Nosotros nos movemos Por el mundo Como haga falta Porque no importa Aparte Ella es una mujer Que se ha movido mucho Que ha estudiado Muchas carreras Muchos idiomas Como tú Paula Que no pasa nada Que nos vamos a la India Que nos vamos no sé dónde Que nos vamos por Y yo me he ido A muchos países Cada vez que conozco Americanas De francesas De alemanas De polacas Hemos viajado En lo más grande Para coger Lo que nos gustaba de eso Bueno Y con todo eso Al final Tú lo que creas Es tu forma de trabajar Pero hay que agradecer A todas esas personas Que te han aportado Todo está inventado Pero lo que yo puedo decir Que yo he aportado a eso Es Respetar Las formas De la clienta Respetar Su belleza Encontrar La belleza En lo que la clienta Ya tiene Y no salirte De su forma No intentar Hacer labios Más grandes Cejas Donde no existen Las cejas Nada de eso O sea Eso sí ha sido Una cosa Que ha sido mía Personal Porque es mi gusto A mí me gusta La cosa natural Clásica Podemos llamar Natural Clásica No soy una persona Tan dramática Y a mí Una cosa que esté de moda Y que ahora se lleve No es lo que yo voy a buscar Prefiero ver Que en el tiempo Lo que haga Envejezca Muy bonito Y la belleza Está en solamente Realzar A tu clienta Si es que la gente Es bella Que no hay nadie Feo De verdad No hay nadie Feo Lo único Que nos pasa Con el tiempo Es como Como las flores Que nos borramos Un poquito Y ese poquito Hay que aportarlo Y el polvo de hadas Lo que hace es Que tú trabajas En capas Más superficiales Para no ser Agresiva Aportando unos pigmentos Que tienen unas moléculas Más pequeñas Para que esas moléculas Estén ahí En la superficie Y se vean realmente Los colores Lo mismo Que cuando tú Buscas las telas Más bonitas Con los colores Que brillan Que están ahí Pues lo mismo Paula Y entonces Aportar ese poco Que nos falta Porque es normal Que con la edad Pues nos vamos Desgastando un poquito La edad El sol Los hábitos Etc Etc Pero no estropear Porque al final Lo agresivo Estropea Estoy completamente De acuerdo contigo Tengo una duda Bueno que yo creo Que ya te la he hecho En su día Y a lo mejor Varias veces Porque nos hemos visto Muchas veces Durante muchos años Creo que puede ser interesante Para la que te vea Que nos expliques Cuál es la diferencia Entre el micro lady Que está como Super La palabra Y la micro pigmentación Vale Ambas Ambas Provienen Del tatuaje Ambas Palabras Vale El micro lady Es una forma De tatuaje Que proviene De Japón Como el siglo XVII Con una caña De bambú Se iban Introduciendo Pigmentos Luego eso Lo ponen En forma De tebori Como una especie De boli Que tiene una cuchilla Nosotros lo veríamos Como si fuera Un cútex Pequeñito Y entonces Se realizan Unos cortes Y en esos cortes Se aplica pigmento ¿Vale? Eso sería Lo que se llama Micro blading Con lo que se llama Micro blading Solo se puede hacer Cejas Porque lo único Que realiza Son cortes Lo que pasa No hay agujas Son muchas agujas Juntas Como si fuera Un cútex Para que te lo imagines Esto es Implicable De una forma Muy básica Pero son Como muchas agujas Juntitas Que al final Es como un cútecito Entonces realiza Un corte Y ahí se aplica Un pigmento Y ese pigmento Cae dentro Se puede hacer Un micro blading Bien realizado Por supuesto Pero tienes que tener Mucho control Con la técnica Para solo cortar En epidermis Ojo Y eso es Más difícil Bien Por otra parte Está la micro Pigmentación Es un aparatito Eléctrico Como si fuera Un boli Al que se le inserta Una aguja De una punta De tres De cinco De siete Lo que tú quieras Y la máquina Sola hace esto Cosa que Como el tebori Tienes que ir Haciendo los movimientos Entonces Se puede hacer Daño con la Micropigmentación También Lo único que pasa Que es un poquito Más difícil Realizar Esos cortes Pero con ambos Se puede Hacer daño Y hacer trabajos Muy bonitos Ninguno de los dos Es mejor que otro Lo único que pasa Que en micropigmentación Si se puede realizar En cejas Ojos Labios Areolas Capilades Proviene del Tatuaje La diferencia Que hay entre un tatuaje Y una micropigmentación Podríamos decir Que son La potencia La potencia De las máquinas Y tu mano El secreto Está en tu mano Porque tú Con una máquina Con muy poca potencia Puedes hacer mucho daño Y con una máquina Con mucha potencia Puedes hacer un trabajo Muy bonito Si sabes controlar Por eso Lo único que se le pide A la gente Es que por favor Estudia la micro Y luego Practica En plantilla Y luego Luego Coge a tu clienta No te la Antes Y si no Practica en tu pierna En tu pie En la pierna De tu novio Pero no te vayas A la clienta ¿Entiendes? Y ambos Colorean la piel Ambas técnicas Sirven para Colorear la piel Y hay muchas más Diferencias Pero que son Más similitudes Que diferencia Entre el tatuaje Micropigmentación Y microblading Y otra Y otra duda Que me surge Que creo que le puede surgir A una persona Que se quiera hacer Algo de esto ¿Dura igual Un microblading En tiempo Que una micropigmentación? Cuando El microblading Vino el boom Que como Por el año 2017 Yo también lo estudié Yo dije Yo voy a estudiar esto Porque si esto Hace estas maravillas Yo dije Yo también quiero Yo quiero saber La diferencia Y la única mejor manera De saber Es que tú estudies Eso también No que hables Sin estudiarlo Entonces Hubo un señor En ese momento Que se llama Branco Babi Que creó una escuela Que se llama Fibraus Además Muy inteligente Este señor Lo empaquetó Todo Muy bonito Y Hizo pensar A todo el mundo Que era muchísimo mejor Todo el microblading Que la micropigmentación Pero supo darle Toda esa Ese marketing Que tenía Solamente que en el tiempo No se habían visto Los resultados Que ya se ven ¿Entiendes? Solo necesitaba Como dice un sabio Espérate Siéntate un momentito Y deja el tiempo pasar Y entonces ya veremos Los resultados Entonces Con ambas No me acuerdo Lo que me has preguntado Al final Me ¿Qué si? Espérate Si No, dímelo 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 Que me he ido Que me he ido Que me he ido Que me he ido ya Que si duras lo mismo En el tiempo Ah, no, no Entonces resulta Que este señor Lo que dijo Es que duraba Que duraba menos Porque era más natural No es cierto Dura menos Y le explica ¿Por qué? Porque al hacer Un corte tan profundo Tu cuerpo Lo que hace Es expulsar Más pigmento Es como que se hace Más herida ¿No? Exactamente Porque haces más herida Y entonces resulta Que expulsan Más pigmento Pero por ahí Hay mucha gente Con cicatrices Solamente hay que verlo Con cortes Pero sin color Y dice la gente Que me he ido El color ¿Entiendes? Entonces Es por eso Por lo que se pierde antes Pero no dura Ni más Ni menos Muy interesante Porque son cosas Que yo que He mirado mucho Hasta hacerme la ceca Yo me la llevo haciendo Muchísimos años Pues son preguntas Que yo creo Que la gente se hace Así que Totalmente Además que vienen con eso Además la gente viene Y dice Me quiero hacer La microblading De labios Es una palabra Que de verdad Que este señor Ha sabido darle El marketing Que necesitaba Entonces tú le explicas A la clienta Bueno Me he hecho esto Para que sepa Porque al final Si tú pides Como microblading Que sepas Que microblading No es lo que te estoy haciendo Porque es que No se hace microblading En los labios Listo Muy bien Muy claro Mira Hay aquí una chica Que nos pregunta algo Voy a poner la pregunta Porque luego sé Que nos vamos a liar A darle a la sin huesa Y se nos va a olvidar Pone Para chicas con dermatitis Es un problema Porque le gustaría Rellenar sus cejas Si soy de cabello Si soy de cabello muy oscuro Y le gustaría Saber si se lo podría Hacer con una dermatitis Vamos a ver Cuando hay una afección Del tipo que sea En la piel Estamos hablando De que ya tenemos Una piel no estable Es normal Que en las cejas Se dé una dermatitis Pero nosotras Tenemos En Mija Natural Una dermatóloga Que perfectamente Puede curar tu afección Y hacer O cualquier dermatóloga Te vas Te curas tu afección En el momento Que la afección Está curada Tú vienes Se hace la micropigmentación Y luego listo Lo que no te puede hacer La micro Es con la dermatitis En ese momento Pero que una dermatitis No es algo Para no hacerte la micro Lo contrario No puede hacer la micro Perfectamente Primero te la tratas Te tratas tu dermatitis Te quitan las caspitas Las rojeces Los picores Que pasa a veces Por estrés Por alimentación Por muchísimas cosas En la vida Puede salir una dermatitis Pero que no es para siempre Una dermatitis No es una contraindicación Absoluta Muy bien Porque esto yo creo Que es algo que también Mucha gente Se lo plantea O sea Que se da mucho Que se da mucho Sí, sí, sí Te quería preguntar ¿Cuál es el mayor reto Profesional Al que te has enfrentado Como micropigmentadora? Ah, como micropigmentadora Pues mira Yo estaba pensando El mayor reto Al que me he enfrentado En mi vida Como persona Bueno, como Como persona Es ser feliz A diario Ese ha sido El mayor reto Y te digo Hoy por hoy Te puedo decir Que soy una niña feliz Y que Me veo al espejo Y me gusta lo que veo Y soy feliz Estoy feliz con la gente Veo los días Y digo Dios mío Gracias Porque de verdad Ese es el mayor reto Porque también te puedo decir Que no era una niña feliz Pero soy una niña feliz Ese es el mayor reto Como persona Y como profesional Cada uno de los trabajos Que realizo Para mí son un reto Porque creer Que cumplir con las expectativas De cada una de las clientas Y que te comprendan Y que te Es difícil a veces Pero Se puede Se puede perfectamente Además Hablando clarito Hablando clarito Y luego Bueno Una vez tuve Un de esos Y también fue algo Si queréis Que os cuente Algo más difícil Había un curso Vinieron unas niñas De De Barcelona Hacer un curso Aquí en Mija Natural Con nosotras De ojos Y Mi padre estaba enfermo Pero no estaba enfermo Enfermo total Y Murió De pronto Y entonces Yo no sabía qué hacer Hablé con mi madre Y le digo mamá Y me dijo Mi madre Vete Acaba con ella Y luego viene Y entonces vine Hice mi curso Acabé con ella Y luego me fui Y ya está Y cuando acabé Pues ya le dije Pues hoy está Un poquito seria Y tal Porque me había Ay tía Pero no lo hubiera dicho Y yo pensé Han venido para eso Tenía la opción De dejar las tiradas O terminar Y yo sabía Que a mi padre Lo iba a comprender Porque ya tampoco Había nada Ese ha sido El mayor Recto profesional Pues sí Pero bueno Eso era Así pasó Un retazo Un retazo muy grande Porque no todo el mundo Lo hace O sea Tuve la capacidad De ser Super profesional Y pensar Sobre todo En las otras En la otra parte Como si te pasara a ti Y demás Eso dice mucho De ti como persona Hablé con quien Tenía que hablar Que era con mi madre Con mi marido Y con mi hermana Y ellos me dijeron Ve y acabalo Y luego vienes Ya está Listo Y cuando entro En el estado De trabajar Estoy concentrada No podía Podía estar concentrada Y yo a mi padre Lo quería más que a la vida Que no era Que un padre Se quiere siempre Exactamente Pero Un reto Mira Ahora conocí un poco más Sí, sí Estas charlas Me encantan Me encantan Me ha gustado mucho Ya todo lo que has dicho Algunas preguntas Como que me las has ya dicho Porque eso Que Eres muy feliz Es tu mayor reto Se nota muchísimo Porque es que Lo transmites Se te nota Y las personas Que te conocemos Pues lo sabemos Porque es que Brillas Y desprendes Una energía preciosa Para terminar Me gustaría Que nos dijeras Cuál es la frase Que más te repites A ti misma Y sobre todo Cuando estés en momentos Estos de bajón De decir Porque al final Un emprendimiento Tiene sus partes buenas Pero también Tiene sus agobios Sus momentos Menos buenos Y que tienes que Sacar fuerzas Y tirar ahí De motivación Para seguir adelante En esos casos ¿Qué te dices a ti misma? Bueno A ver Lo primero Tengo que decir Que yo creo En el destino Siempre lo digo A la gente Entonces creo Que todos Tenemos un destino Es como A mí me lo explicaron Una vez De esta forma Es como una alfombra Tu vida Tu vida es como una alfombra Que está enrollada Pero está Y lo único Que tú te limitas Es a desenrollar Esa alfombra Y a fluir con ella Entonces En ese sentido Yo tengo claro Que eso está allá Todo está Paula Todo está No hay nada más Que hacer Entonces yo Lo único que digo Cada día es Hoy es un gran día Y está Lo único que digo Pues me encanta Es maravilloso Leticia Como simplifica Las cosas Y fluyes Y sacas lo mejor Es que es así Es que no te voy a hacer Más preguntas Porque eso me ha encantado Tanto como hace dos De verdad Que es que Me parece maravilloso O sea Es que me has dejado Chapo O sea Es que no te voy a llamar Más que preguntas Te puedes preguntar mil cosas Pero que Me ha encantado Pues Lo que nos has contado Y la verdad Es que Yo Te admiro muchísimo Te admiro muchísimo Porque yo muchas veces Estoy en la rueda De hámster Bueno muchas veces Y ahora mismo O sea Con la vorágine Y tal Y eres de verdad Un soplo de aire fresco Aparte de ser Una micropigmentadora Espectacular Así que ya Aprovecho Para todas las personas Que vean el directo después Si algunos estáis pensando Tema de micro De ceja Bueno yo tengo las cejas Por cierto Para que lo veas Que están geniales Super naturales Y los labios Están que te mueren Vamos Mira mira Que es mortal Los labios Aparte que eres guapetona Que yo también lo digo Bueno Pero que lo has hecho muy bien Y hoy voy sin rimel Sin nada Porque no me apetecía Hoy maquillar Pues voy así Me he echado un poquito De la cremita De labios Y ya está Y yo he estado muchos años Micropigmentándome Y hasta que te conocí Nunca estaba contenta Lo sé Nunca estaba contenta Porque se me quedaban Las cejas de color A veces se me quedaban verdes Otras veces Primero se me ponía rojo Luego se me ponía verde Y era como O sea No entendía Vamos Yo tenía aquí Una aliada Buena Buena Entonces Aprovecho para deciros A todas las que Lo estáis viendo Y las que lo veáis después Que yo no he visto Otra cosa igual Como micropigmentadora Y sobre todo De cómo se mantiene A lo largo del tiempo El pigmento sigue estando Del mismo color Que para mí era súper importante Porque a mí Se me ponía verde Primero se me ponían Las cejas rojas Y luego se me ponían verdes O sea Imaginaros El percal Y Tú tenías un reto Tuviste un reto Muy grande conmigo Porque yo tenía un color Verde En la ceja Entonces Fuiste capaz De 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 ¿Cómo se dice? De neutralizarlo Y aparte de ponerme ya Un color Que se ha permanecido Intacto A lo largo del tiempo De una forma súper natural Y los labios lo mismo Bueno Los labios Los labios Eran vírgenes Eran vírgenes Sí Eso sí Pero bueno El tema de cejas Que ahora mismo Es algo que No sé Que se emplea Yo creo que mucho tiempo Y dinero En mejorar las cejas Y hay muchas cositas de cejas Pues Para mí No me es otra cosa mejor Así que Sabes que Yo soy fan de tu trabajo De tu Energía De tu chispita Y de ti entera Vamos Así que Igualmente Y lo saben Que yo te amo Amo tu trabajo Tu energía Tu emprendimiento Yo amo todo Paula Y tú lo sabes Porque Yo al lado Tú ya no tengo Ningún mérito Porque tú tienes Dos hijas Tienes Un trabajo Y otros trabajos Y tienes un marido Y tienes muchas obligaciones Además eres una madraza Entonces Hacer todo lo que tú haces Yo creo que tú Tú tienes un secreto Porque si no Es complicado Es muy complicado Pero a veces Pesa mucho Pesa mucho La losa De tantas cosas Y a veces no es bueno Y hay que pararse Y decir hasta aquí Así Mira Eso era algo Que sí pensé Que quería decirte El tema de los límites Que hay que tener unos límites Porque a veces Como no se pongan esos límites Límites en cuanto a qué se piensa En cuanto hasta dónde se puede llegar En cuanto Qué se puede ver Qué se puede oír Hay que tener límites No todo vale No O por lo menos No todo conviene Entonces No pasa nada Porque es que vivimos En un mundo muy loco Entonces hay que centrarse Hay que centrarse Muy loco es muy corto Y la vida es muy corta Sí Eso seguro Sí, sí, sí Es verdad Yo estoy en eso Así que Me quedo con esa reflexión Ya hablaremos Bueno Para que también ya terminar Que Leticia y yo Nos hemos conocido Hemos tenido amistad A raíz del trabajo De ir yo A que me arreglaran las cejas Totalmente Y han pasado los años A que nos veáis aquí Que nos decimos Que nos queremos Te quiero Pero que somos Que yo soy tu cliente O sea Que nos hemos conocido así Lo que pasa es que Pues las personas conectan Y la energía fluye Y cuando Y hay personas que se aportan Y personas que te restan Por nosotros Somos personas que nos aportamos Y por eso hoy Pues estamos aquí Conóciéndote un poquito mejor Y dándote a conocer Pues a mi comunidad Para la que se quiere animar Pues que Ahí está Leticia trabaja En Mijas Natural Que está en Mijas Que es un viajecito Genial Porque el pueblo es precioso Y yo cada vez que voy Es que es como un regalito Un regalito Un regalito Porque estoy por allí Os veo Me doy una vueltecita por el pueblo Y hago un dos por uno Maravilloso Muy bien Oye acaban de decir Esta pantalla explota de belleza Eso lo ha puesto Raquel Porque está visto Paula Y ha dicho Mira la Paula Raquel Raquel está enamorada De la Paula Y la Paula También está enamorada De la Paula Aquí todo el mundo Está enamorada De la Paula No es que es verdad Es que tú también Tienes una energía Muy bonita Y Paula Yo siempre te veo Sonriendo Es que al final Ese tipo de personas Son las personas Con las que todo el mundo Quiere estar Que es el secreto De eso De una persona Motivada Como ligera Que fluye Que es como fácil Al margen De lo que uno Lleve interior ¿Sabes? Pero eso Eso es una obra Es una suerte Así que hoy Es un gran día Totalmente Hoy No estaba teniendo yo Muy buen día De hecho Mira O sea Vengo aquí Con el moda Pero lo va a ser Y lo va a ser Después de haber hablado contigo Así que Mil millones de gracias Leticia Y vamos Que sabes que te adoro Y te quiero un montón Y nos veremos Que Dios te bendiga Un besito Muchas gracias A ti preciosa Mua